En este momento podremos todos disfrutar de una producción segura, una producción más con rendimientos mayores en términos económicos para ustedes y en aprovechamiento de agua que es el recurso que ahorita está muy comprometido. Entonces necesitamos avanzar, estas obras que ahora se hacen van generando ya un aporte importante que seguramente va a continuar si nosotros el próximo año le metemos más recursos para continuar las obras que le den una integralidad y un desarrollo a esta infraestructura hidroagrícola pues cada vez esperamos y así lo deseamos y le pedimos a Dios que cada vez sea más la gente que se incorpore al riego y cada vez sea menos la gente que dependa de los temporales.